Ok, señores, lamentable la noticia de ayer, donde un instagramer muy famoso, pues murió por causa del COVID, pues el niño, este joven se complicó bastante, él residía en los Estados Unidos, estamos hablando de nada más y nada menos que de Manny, Dominica Manny, que era un instagramer muy famoso, también incursionó lo que es en la vida del DJ, el entretenimiento nocturno, y vamos a colocar unos cuantos videitos para recordarlo de esta manera, que él hubiese querido que lo recordaran de esta manera, era una persona alegre, que siempre hacía anécdotas de cosas que le pasaban, y tuvo una gran popularidad en instagram, y tuvo un público que lo quiso bastante, le brindó su cariño, lo apoyaba a través de las plataformas de instagram, y cuando él decide pues, coger el rumbo de la vida nocturna como DJ, como negocio también, como negocio también, muchas personas lo han apoyado muy querido, por algunas figuras de aquí de República Dominicana, muchas personas también que lo seguían, están tristes, por la partida, de Dominica Manny, que nos entretenía bastante, a destiempo, a destiempo, una partida a destiempo, que le voy a dar un dato muchachos, todo esto ocurre, y mucha gente pensará, pero él se veía con mucha salud y todo lo demás, él era una persona que le gustaba mucho fumar juca, entonces, esta enfermedad, lamentablemente señores, el que le gusta este tipo de cosas, de tu paciente, no sé si se la podría llamar, no es droga, no es droga, este tipo de actividad recreativa, mira algo, para que no se escuche cruel, o sea, di que no se está justificando, exacto, no se está justificando, que él murió por causa de la juca, esta vez a lo mejor le afectó más, el asunto del COVID en los pulmones, o sea, que es un virus que te ataca los pulmones, exactamente, entonces, lo que tienes que decir es lo siguiente, a las personas que fuman, ya sea cigarrillo, juca, vape, puede que le ataque, y el paciente se ponga pues más grave, por el asunto de que el virus te ataca los pulmones, y si los pulmones están un poquito sentidos, ya sea por nicotina, ya sea por el humo de juca que tú le introduces a los pulmones, pues entonces, el virus te ataca más fuerte, es lamentable, como dice Luis, la partida de tiempo de Dominica Mani, un muchacho lleno de vida, un muchacho bastante joven, y condolencias para su familia, que no están pasando por el mejor momento, luego de la partida de Dominica Mani. Vamos a cuidarnos. Es importante eso, de que se dé ese punto de vista, porque a veces no lo tomamos en cuenta, Clara y Cris, y seguimos fumando juca, y seguimos a rular en la calle, una 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 en la casa. Yo tengo casi un año que nos fumo. Luis, me da pena, tú sabes algo, me da pena. Atención, juqueros de discoteca. No, 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 vamos a salir de los juqueros. Me da pena por muchas personas. Pero que los ojos de los pulmones, o sea, que los juqueros prenden mucha juca. Mira, me da pena por muchas personas que no respetan lo que les queda. Respeten. Hay barrios, hay sectores, en República Dominicana completa, que me imagino que las autoridades no pueden entrar, porque a lo mejor lo afuerean, como dice el dominicano. Ellos se dan el lujo de que dicen, de que, bueno, un policía no entra aquí. Y en el sector, en el área, pues hacen lo que quieran. Hay muchos videos en las redes sociales que circulan de personas que, pues, el fin de semana hicieron lo que les dio la gana. Andaban bebiendo sin mascarilla. Muchas personas también sacan los vehículos y colocan música. Y se aglomeran. Lo que quiero llegar al mensaje, el mensaje que quiero llegar con esto que estoy diciendo. Es que a ti, joven, no esperes a que haya una tragedia en tu vida. Un familiar que se muera. Que porque tú llegaste a tu casa, después que tú estabas en ese party, esa churcha, aglomerado con todo el mundo, llegues y contagies a alguien de tu familia. Hay personas que le da el virus y no presentan ningún síntoma, pero puede transmitírselo a alguien. Y trata de que ese cargo de conciencia, a lo mejor tú no sabes, y llega a tu casa, lleva el virus, se muere un primito tuyo, se muere un hermanito tuyo, se muere tu mamá, se muere tu papá. Pero como tú no presentaste ningún síntoma, a lo mejor tú no sabías que tenía el virus y se lo pegaste. Música 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 ¡Suscríbete!